MIA MIA No se entiende Quiero que me digas ¿Quién eres? Eso Soy ¿Si? ¿Quién eres? Mi papá no 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 Es No te estoy preguntando por tu papá Te estoy preguntando a vos, MIA Dime ¿Quién sos? No Ahora Es A ver, la concha de tu madre Te estoy preguntando ¿Quién sos? ¿Me escuchás? Te jala ¿Quién mierda sos? Te jala Te jala Te jala que hable Te jala que hable Te jala que hable, que se descargue Que diga todo lo que la está atormentando Se supone que en estos casos Lo primero que aflora es El conflicto que está atravesando A ver, me chupa Evidentemente está en crisis con su padre Me chupa un huevo los conflictos que tenga Me chupa el otro huevo su padre Quiero saber qué mierda es Dejala que hable y que se saque todo encima Y después Te va a decir lo que vos querés escuchar La verdad Está bien ¿Quién sos? A ver, Mercedes Este... Sabés que no estoy entendiendo exactamente Qué es lo que me querés sugerir Pero... Si te puedo decir que me gustaría Que si sabes de alguien que me está cagando Me lo digas, no te hagas lo misterioso Para, Cristian, no te confundas Porque si yo sé de alguien que te está cagando Soy la primera en decírtelo No es eso ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Estabas acá, justo te iba a llamar Para que vayamos a comer juntos Bueno, no te rastro un llamado Excelente Y ya que estás acá Quiero hacerte una pregunta Y quiero que me digas la verdad Bueno, la verdad Es el día de las verdades, hoy Bien ¿Cómo vas a sacar mi camioneta Para estacionar el auto de Marga en mi garage? ¿Estás loco vos? Si lo agarras la piedra ¿Estás hablando en serio? Totalmente en serio, boludo Es bicapa ¿De verdad me lo estás diciendo esto? Sí ¿Que me río? No, no, lo podemos hablar en otro momento Porque acá Mercedes estaba a punto de decirme algo Ah, bueno, llegué justo a tiempo Te escucho, Mercedes Estaba preguntando cómo estaba la lesión Y quería saber cuándo iba a jugar Bueno, de la lesión está bien, muy bien, mejor Pero no, no puede jugar, ya lo dejó el médico No Yo estoy mucho más ansioso que él, te lo puedo asegurar Igual, digo, te puede dejar de hortibar un poco, digo Aflojemos con... Puedo jugar, estoy bien, eh Puedo entrar No, ya lo dijo el médico Yo le hago caso al médico Dijo reposo absoluto No puede jugar Dejá de que lo hable con él No te aseguro nada, pero bueno Con respecto a vos, Mercedes Tengo quince minutos para hablar Sobre el partido suspendido y más yerbas Ok No puso nada para lavar ni tampoco dejó nada secando No le demos más vueltas al tema A Laura le pasó algo Tampoco nos apresuremos ¿Eh? Sí, Emma, decime Sí, yo ya mandé a rastrear el GPS del auto y del celular Pero no, todavía no hay ninguna novedad ¿Vos encontraste algo? No Nada Mirá, yo la verdad que creo que Laura se cortó sola con el tema de Salgado Y bueno, lo único que espero es que nosotros no le reunemos algo por buscarla a ella, ¿entendés? Algo que ella haya conseguido Por más que se trate de Salgado, no creo que ella no le avise a alguien primero Bueno, a vos seguro que no, después de lo que vivieron Ya me siento mal y culpable, como para que me lo refligues en la cara Escuchame una cosa, Humberto, no seas tonto Si sabes perfectamente que yo pienso que lo vi es lo mejor que hiciste en tu vida Pero de verdad, ¿cómo te voy a estar reprochando una cosa así? Pero, además... ¿Qué pasa, Torres? Humberto, ¿sabemos dónde está el auto? Padre mía ¿A qué estás jugando? Él no tiene derecho, me mintió Me mintió Me mintió ¿Y vos? ¿También mentís? No Mi mamá no es así No Te voy a tener que dejar solo ¿Ya? Sí, no puedo seguir dividiéndome Aparte, desde que te conocí Me llenaste de trabajitos Está bien, anda Eso sí, cuando termines, volvés ¡Epa! Pensé que te gustaba que las órdenes te las diera yo Eso es en la cama Acá no Divertite, bombón ¿Estás segura que el efecto de la droga se va a mantener? Ya que no quiero que me reconozca No quiero que sepa que estoy vivo Vos haces exactamente todo como yo te expliqué Que el goteo sea constante Si para, deja de recibir la droga Tampoco lo abras demasiado Porque si recibe mucho puede entrar en un shock alérgico Suerte Y paciencia Bueno, linda Ahora estamos los dos solitos Vas a responder todo lo que te pregunte Javier No me hagas poner nervioso Vas a responder Marga Marga ¿Señora? Anda, anda Celeste Oye, me tengo el corazón en la boca Te pido por favor ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Marga está bien Está un poco nerviosa No quiere hablar conmigo Y no quiere salir de la habitación hotel Esperemos un rato Mi amor querida Que ahora le agarró la depresión Pero que ustedes dos, la verdad Es que no sé ¿Qué te pasa? Te no pasan cosas Sí, pero no Viste, no nos reclames No, no le podían pasar cositas más normales Como, no sé, un viaje Un amante Algunas joyitas Algo lindo, quiero decir ¿Entendés? Toda esta onda negativa Me está cansando Eso ¿Hubo algún episodio peligroso? ¿La están acosando? ¿O recibió alguna amenaza? No, no Hasta lo que yo sé, no Estaba bien ella Viste, como es Marga Sí se puso mal Cuando se enteró que fue Nino El que la atropelló con el auto ¿Qué pasa, Etel? No, que... Lili Es muy fuerte lo que me estás diciendo Que ella quería con toda su alma A este bebé ¿Podés entenderlo? Bueno, ¿dónde está? En la habitación Hola, mi amor Hola, hola, hola Me dijo Lili que estás atrincherada acá Que no querés salir ¿Sabés qué? Al fin y al cabo hay justicia Si porque este hijo de mil putas de Nino está muerto, ¿entendés? Y vos estás acá viva Estás Con proyectos Tenés toda una vida por delante Bueno, te puedo pedir, por favor, de la cortes Cortala, mamá Terminala ¿No te das cuenta que todo lo que pasó acá fue por mi culpa? Yo lo provoqué ¿De qué? ¿De qué? Vos no tenés la culpa de nada Ven, escúchame, mi amor No quiero ni que se te cruce mortificarte con todas esas pavadas Te pido, por favor ¿Vos explícame para qué? Yo tuve esa historia con Nino Si ni siquiera nunca me importó Bueno, bueno, bueno Escúchame Todos sabemos qué hacer con los diarios del lunes O no hacer Te equivocaste, está bien, fue un error Ya pasó, ¿entendés? Ya pasó un carajo ¿Por qué? No sé si vos te enteraste o no Pero mi hijo se murió Entonces ya pasó Un carajo Porque de eso no voy a volver nunca ¿No te das cuenta que me quiero morir? Cada vez que me acuerdo que yo le refrigué Los estudios de ADN en la cara Al hijo de puta de Nino Y este pibe de dar pensado ¿Cómo me vengo de la boluda esta? Y me hizo lo peor que me podría haber hecho en la vida Eso no te podés ni imaginar ¿Por qué no te pasó? No No voy a joder a más nadie, está muerto, ¿entendés? Nino está muerto A mí me cagó la vida Entonces no me interesa nada de lo que tengas para decirme No, ¿no entendés qué? Lo peor que me puede pasar en la vida es que yo Ni siquiera me puedo vengar de este hijo de re, mi puta No, 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 no te pones en mi lugar Me chupo un huevo No me interesa que me escuchen en la cuadra En la manzana entera en el país entero No me interesa porque no tengo una mierda que perder ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puedo decir vos también, por favor, de acá? Se voy al helado, por favor, si no entienden lo que me está pasando No entienden lo que siento Por favor, van a ser, por favor Déjame un ratito estar conmigo No quiero, Lili, no quiero Anguila ¿Qué haces, Flaco? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo andas? Marito, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien Bien, acá vengo a una entrevista con la psicóloga ¿Tenés turno vos? Sí, ¿vos? No, voy bien Hola, ¿qué tal? Hola Flaco, cuando quieras, pasamos, que ya estamos en horario Ok ¿Vos me querías ver? Sí, bueno, te puedo decir un par de... No, lo estoy hablando al chico ¿Querías hablar conmigo? No ¿Seguro? Porque en una hora estoy libre Si querés venir a verme, no hay problema Pensalo No, pero vos te das cuenta, vos te das cuenta 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 ¿Qué le querés hablar de un tema... De trabajo, no? Porque... Yo estoy poniendo muchas fichas ahí con Mercedes Vos tendrías que hacer foco en la vida ¿Hola? ¿Está estacionado? Sí, está estacionado ¿Cómo le va? ¿Qué dice Rodríguez? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, Reganti Me alegro Está estacionado Sí, está estacionado Lo que significa que Laura seguramente está... O estuvo en algún edificio de la cuadra, ¿no? ¿A ustedes les suena que Laura puede frecuentar un lugar como este? La verdad que a mí no Sí, tampoco digamos la cuadra Digo, no descartemos que se puedan meter en algún lugar de la manzana Yo a Laura le enseñé el hábito de dejar el coche a dos cuadras E ir a punto de destino, no en forma lineal, sino en L Pero eso quiero que sepas que no es un hábito, es una neurosis Tómalo como quiera, pero Laura me hizo caso Torres, yo quiero que cheques toda la zona Negocios, porteros, vendedores, lo que sea, absolutamente todo Perfecto Chicos, no quiero granaderos que se queden parados Vayan Fue imperfecto Arrey, me interesó lo de la L Hagamos la nuestra Hoy el taladro tiene la mecha gastada Quiero que dejes de esforzarte en mentirme Es evidente para mí que la relación que vos tenés con Lalo hace tiempo Te trajo más de una complicación No, no, mira, las cosas no son como vos pensás No, 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 ya sé Seguramente yo no sé cómo son verdaderamente las cosas Pero lo que sí sé Es que para poder ayudarte Vos y yo tenemos que poder tener una conversación sincera Está bien, tenés razón, no... No te puedo mentir, es al pedo Sí Sí Sí, desde hace un tiempo yo... Tengo una relación Con... Con un compañero del club Ese compañero es... Lalo ¿Y lo querés? Sí Pero las cosas no... No son tan fáciles que digamos Sí, lo sé, especialmente para un futbolista Vos te jugaste Por él Declaraste públicamente tus preferencias Y eso... Es algo que... Muy poca gente haría Sí, pero yo hubiera preferido hacerlo de otra manera No presionado como estuve Yo te aclaro que no me interesa ser el precursor en nada, ¿ah? A raíz de todo lo que dije, hoy mi vida es un infierno ¿Vos creés que la relación que vos tenés con Lalo es de igual a igual? ¿A dónde querés llegar? ¿Vos pensás que Lalo sería capaz de confesar Que es homosexual? No... No creo, igual... Está bien si no lo hace Él es pibe, recién arranca, yo... Yo ya me estoy por retirar, yo no tengo nada que perder Ya perdí todo Mmm... A Lalo debe... Haberle sido... De mucha utilidad tenerte a vos como aliado incondicional ¿Por qué decís eso? Según me informaron, él tenía mucha resistencia Con el resto del equipo, con el resto del plantel Vos lo ayudaste mucho Especialmente con Chiqui, ¿no? Con Chiqui Flores Sí... Sí, de verdad Vos lo ayudaste entonces Sí... Porque vos y el Chiqui son amigos... Desde antes, son amigos antiguos, ¿no es cierto? Y con el resto del plantel también La carrera de Lalo no habría despegado tan meteóricamente si no hubiera sido por vos ¿No es cierto? Vos te jugaste Te jugaste entero por él Y decime a ver si yo me equivoco Tus declaraciones a la prensa no tuvieron que ver con preservarlo a Lalo de todo este escándalo Vos te jugaste entero Fuiste capaz de perder casi todo Tu familia Tu lugar de trabajo De pertenencia Tu tranquilidad Vos crees que Lalo Sería capaz de pagarte a vos con la misma moneda O te convertiste en algo Descartable para él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!